El tema es que las mujeres somos tan poderosas sexualmente y no acabamos de entenderlo ni de adueñarnos de ese poder que es algo que yo creo que realmente no debería ser así porque tenemos mucho poderío ¿Cuándo podemos considerar que una persona tiene sobrepeso, Máximo? Bueno, prácticamente tener sobrepeso es casi hoy un camino y una condición básica y una cuestión de antes o después, en poco tiempo para prácticamente toda la humanidad Adolescencia, madres con hijas adolescentes Es lo que me pasa en casa y siento que ellos lo reciben de una manera natural y se sienten cómodos Entonces, la verdad que me fueron preguntando de todo Desde el sexo, desde las drogas, desde el abuso sexual o cosas que les pasó a un compañero en su casa y les podemos charlar Cuando uno no está cómodo, uno entonces no se puede relajar y no puede disfrutar Pero la persona que te está viendo, que llega al punto de verte desnudarte y que llega al punto de querer intimar contigo en ese contexto lo menos que está pensando es en la perfección física Relájate y goza Relájense, chicas Perfecto Bueno, muy bueno Aplausos Aplausos